El punto número 9 es performance en grupo y esto quiere decir interactuar con otros músicos o con otros estudiantes de guitarra y eso nos va a nutrir también, nos va a dar enseñanzas que en una clase o en el aprendizaje tradicional no se pueden conseguir. El hecho de tocar con otro más allá de que sea en una banda o con otra persona, un dúo, tanto por diversión o para armar algo para tocar en público. Esa experiencia de tocar e interactuar con otros músicos, con otros estudiantes de guitarra o de otros instrumentos, también nos nutre mucho tocar con músicos que ejecutan otros instrumentos, eso nos va a brindar enseñanzas y herramientas que nos van a elevar como guitarristas.